El Salvador donará 35.000 vacunas a AstraZeneca a Honduras. Como se había estado informando en diferentes medios, El Salvador responde al llamado urgente de los alcaldes de siete municipios hondureños, más uno que se añadió recientemente, y confirma que donará alrededor de 35.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Durante la reunión que se dio el día de ayer con el ministro de Salud Francisco Alaví, los alcaldes hondureños dieron a conocer el total de la población en riesgo en esos siete municipios, y detalles sobre las condiciones de almacenamiento disponibles en Honduras para el resguardo de las vacunas que requieren temperaturas especiales. Más tarde los funcionarios fueron recibidos por el presidente Nayib Bukele, quien los felicitó por estar luchando por sus pueblos. Dios sabe que su mensaje no cayó en vano, Dios sabe cómo hacer las cosas, aseguró el mandatario. El mandatario lo que expresó acerca de los videos que los alcaldes habían hecho y mandado hacia el presidente fue que les vio desesperación y muchas ganas de salvar a su pueblo. Yo le decía al ministro y a la gente de la vacunación en El Salvador cómo les podemos ayudar, dijo el mandatario en la reunión con los alcaldes. Bukele les dijo que las vacunas que El Salvador les va a donar son vacunas muy buenas y que Honduras también las puede adquirir en un proceso con la farmacéutica. Es una gran noticia que hemos encontrado una mano amiga solidaria. Sé que llevo una buena noticia para mi pueblo, agregó el alcalde Chirinos. El municipio de Manto, el ministro de salud informó que cuenta con más de 1.8 millones de dosis y que en los próximos días se espera el arribo de nuevos lotes. Recientemente El Salvador suscribió un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para el suministro de 4.4 millones de vacunas. Realmente este viaje rápido y sencillo ha sido todo un éxito para nuestro país, ya que los alcaldes fueron bien recibidos allá y tienen buenas noticias para llevarle a sus habitantes de sus municipios. Sin embargo, cabe recordar que hace unos meses el gobierno de Juan Orlando Hernández envió al mismísimo avión presidencial casi hasta el otro lado del mundo a recoger 5.000 dosis, es decir, apenas 2.500 vacunas donadas por Israel. Este viaje del avión presidencial hasta la ciudad de Tel Aviv le costó al pueblo hondureño alrededor de 1.2 millones de lempiras, solo en combustible, a lo que habría que sumar a los viáticos y al alojamiento de las numerosas comitivas que fue enviada. Además, cuando el avión aterrizó en Tegucigalpa después de este viaje, la pequeña caja que contenía la vacuna fue recibida en medio de un enorme show mediático por el canciller Lizando Rosales, quien también ostenta el cargo de comisionado especial para la atención de la pandemia. Imagínense gente, ¿cómo está la cosa? Desde ahí se nota que no les importa jugar con el dinero del pueblo, ya que solamente para ir a traer esas 5.000 vacunas se gastó más de un millón de lempiras. En cambio, el día de ayer, ese viaje que hicieron los alcaldes hacia El Salvador no le costó casi nada al pueblo hondureño. En cambio, fue todo un éxito para el país ya que se lograron recolectar 35.000 vacunas. ¿Cómo se nota la diferencia cuando se hace por amor al pueblo y no por el dinero? Ya que sea como sea, hay que admirar más bien esta actuación de los alcaldes al pedirle ayuda a otro mandatario, al ver que el suyo no puede ser capaz de entregarle esas vacunas. Ya vemos que esa decisión fue positiva para nuestro país y ellos felizmente podrán salvar a la gente de su municipio. Y además están luchando por que más alcaldes puedan conseguir vacunación para toda su gente. Y tratándose del presidente Nayib Bukele, estoy seguro que él donará esas vacunas para la gente que sea necesaria. Y con estas palabras, los alcaldes agradecieron este gran gesto de apoyo que ha dado el presidente Nayib Bukele hacia nuestro país. Gracias, pueblo salvadoreño. Nos sentimos contentos, gozosos, honrados, agradecidos realmente con el presidente Nayib Bukele. Con ese apoyo de las vacunas que van a servir mucho para inmunizar mi comunidad. Y hoy vamos con las mejores noticias para nuestro pueblo. Vamos a inmunizar más de 34.000 hondureños. Un gesto de solidaridad, un ejemplo humanitario para los demás gobiernos del mundo. Y El Salvador se está convirtiendo en El Salvador de nuestro municipio.